Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. El próximo miércoles, día 12 de agosto, coincidiendo con la Feria Renacentista, los frescos de las reales carnicerías de Medina del Campo podrán volver a lucir en su esplendor después de que se complete una restauración que avanza a buen ritmo a mitad de un proceso de dos meses. Avanzamos además ya cuestiones de cara a las fiestas de San Antolín. Emiliano Allende, el director de la Semana de Cine de Medina del Campo, se confirma como preonero de estas fiestas. Por el momento sigue abierto también el plazo de inscripción para aquellas jóvenes que quieran presentarse a guardes. Hay damas y también les vamos a contar ya aspectos taurinos, como un encierro del día 2 de septiembre, que nos lo cuenta además hoy la voz de Medina Digital. Y también, por supuesto, vamos a hablar de eventos de las peñas, porque la coordinadora de peñas de Medina del Campo llevará a cabo el día 30 de agosto, a las 8 y media de la tarde, como siempre en la calle Bravo, la carrera de Autos Locos. Los premios consistirán, la primera categoría, el primer puesto, un jamón ibérico y 200 euros en metálico, el segundo puesto, un lote de ibéricos y 100 euros, y en la segunda categoría, un primer puesto con una paletilla ibérica y 150 euros, y el segundo puesto, un queso y 50 euros. Enseguida les damos más detalles. Y ya en comarca, el SEPES, propietaria del Parque Logístico Industrial de Tordesillas, ha encargado ya las obras del nuevo acceso desde la autovía del noroeste, desde la A6, con el objetivo de que esté terminado a final del año. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, se han adjudicado por 1,36 millones a Ferrovial Agromán, si bien a esta partida se unen otros tres contratos menores, por un importe de 71.000 euros, lo que supone una rebaja incluso del 46% respecto a la licitación de 2,6 millones de un principio. Además, hablaremos también de nuestro sector agricultor, porque la cosecha de cereal se ha generalizado ya en toda la provincia de Valladolid, los rendimientos son muy distintos dependiendo de las diferentes zonas de la provincia. Los agricultores están sorprendidos por el buen comportamiento que están ofreciendo algunas comacas, si bien la más perjudicada es la de Medina del Campo. Enseguida lo vemos y, como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. El próximo miércoles, día 12 de agosto, y todavía queda casi un mes, coincidiendo con la Feria Renacentista, los frescos de las reales carnicerías de Medina del Campo podrán volver a lucir en su esplendor después de que se complete una restauración que avanza a buen ritmo a mitad de un proceso de duración de dos meses que pretende devolver las pinturas del siglo XVI con su mejor aspecto. Las pinturas murales del siglo XVI pertenecen concretamente a la imposición de la casulla a San Ildefonso y a San Miguel clavando una lanza al demonio que tiene a sus pies. Además, forma parte de la restauración son unos precios del mercado del siglo XIX pintados en pizarra directamente sobre la pared. Se habían perdido en parte. Lo están reintegrando por problemas de humedades y goteras. Los trabajos en uno de los muros los está ejecutando la empresa Trixa y tienen un coste de 16.000 euros, de los cuales 4.000 euros provienen de una donación de la Asociación de Mujeres en Igualdad, 2.000 euros de la Fundación de Amigos del Museo y 10.000 euros de dinero público. Desde el Ayuntamiento esperan que los frescos impulsen aún más turísticamente las reales carnicerías a las que solo les supera el impacto turístico el Castillo de la Mota. El director de la Semana de Cine de Medina del Campo y de la Semana Internacional de la Música, Emiliano Allende, será el próximo pregonero de las ferias y fiestas de San Antolín que se celebrarán entre el 1 y el 8 de septiembre. Emiliano Allende pronunciará su pregón el día 1 de septiembre, a las 8 de la tarde, en uno de los primeros actos de la programación festiva. Por lo tanto, el pregón se adelanta este año una hora de lo habitual. La peña Virosax, compuesta por mujeres, será la encargada este año de poner la bandera en lo alto de la colegiata. Novedades este año para las fiestas, por ejemplo, un festival de teatro de calle. Durante la recta final de las fiestas, varias compañías de teatro inundarán las calles de Medina para hacer llegar la magia del teatro a los medineses y visitantes. Así, el domingo 6 de septiembre y el lunes 7, le tocará el turno también a las marionetas por las calles de Medina. En cuanto a la música, ya les hemos contado que la actuación musical estrella de este año será Juan Magán. El espectáculo del catalán se celebrará el día 3, el jueves, en el campo de fútbol de aquí de Medina. El viernes 4, ya en la Plaza Mayor y con carácter gratuito, será en este caso el turno de la banda de los años 90 cómplices y al día siguiente tendremos al dominicano Henry Méndez. El viernes 4, ya en la Plaza Mayor y con carácter gratuito, El viernes 4, ya en la Plaza Mayor y con carácter gratuito, Y en el aspecto taurino y tal como publica la página de la Voz de Medina Digital, el próximo 2 de septiembre a las 8 de la tarde y coincidiendo con la onomástica del patrón San Antolín de Medina del Campo, se soltará por primera vez a las calles el toro de San Antolín. Hay que decir que en este caso ha sido la que ha informado la comisión de festejos a este semanario, a nuestro abo de Medina. El toro de San Antolín sustituye al toro del Alba, que en los últimos años tenía poca repercusión. Además, el 3 de septiembre, según publica la Voz de Medina, en horario de tarde se celebrará un encierro campero que completará así los cinco previstos para las mañanas del 2, 4, 5, 6 y 8 de septiembre. Más información, como siempre, este fin de semana, el sábado en todos los kioscos, la Voz de Medina. Y también hablamos de las peñas de cara a las fiestas, porque la coordinadora de peñas de Medina del Campo va a llevar a cabo el 30 de agosto, a las 8 y media de la tarde, en la calle Bravo, la carrera de autos locos. Los participantes deberán ser mayores de edad. En el caso de que sean menores de edad, deberán acompañar una autorización firmada por los padres o tutores legales. Las bases ya se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. Podrán participar en la carrera de autos locos, los particulares, asociaciones y peñas de Medina y Comarca. La inscripción se realizará mediante un correo electrónico hasta el miércoles 26 de agosto en la dirección de correo electrónico de la Concejalía de Festejos, en el cual se hará constar el nombre del equipo y el nombre, apellidos y DNI de cada componente. Cada uno de los pilotos deberá llevar puesto un casco de protección, usar pantalón largo, una prenda de manga larga y un par de guantes. También se recomienda el uso de coderas y de rodilleras. El auto tendrá que llevar al menos dos ruedas y deberá ir equipado con dirección. No puede existir, eso sí, ningún tipo de sistema motriz que no sea la propia inercia o empuje de los ocupantes. Cada autoloco deberá ir con una temática y los integrantes del equipo acorde con ella. Existen dos categorías. La primera categoría, el equipo que participe en la carrera con tres o más componentes y la segunda categoría, un equipo en el que participen solamente uno o dos componentes. Será requisito indispensable que haya una participación mínima de tres coches en al menos una de las dos categorías. Si esto no se cumpliese, al cierre del periodo de inscripción se suspendería la carrera. Los premios consistirán en la primera categoría, el primer puesto, un jamón ibérico y 200 euros en metálico. El segundo puesto, un lote de ibéricos y 100 euros. Y en la segunda categoría, el primer puesto, una paletilla ibérica y 150 euros. Y el segundo puesto, un queso y 50 euros en metálico. Luego se lo vamos a ofrecer además nuestros siguientes invitados en nuestro magazine de después. Pero de momento les vamos a ofrecer un pequeño adelanto de lo que tuvimos ayer por la tarde. El Motoclub La Trazada de Medina del Campo va a organizar el próximo sábado la primera edición de su quedada motera para la que han preparado un programa de actividades que incluirán turismo, música, gastronomía y una exhibición del piloto Emilio Zamora. La organización ha puesto el límite de inscripción de 350 participantes que además recibirán regalos y entrarán en sorteos de las entidades colaboradoras. El sábado de 18 de julio, desde por la mañana hasta por la noche, tenemos preparados varios eventos, desayuno, comida, cena, entre medias un monólogo, una actuación de Estudio Emilio Zamora, daremos una ruta de pinchos, ruta motera por los pueblos, iremos hasta Carpio, y bueno, actividades varias de entretenimiento para que venga la gente y pasar un día agradable entre todos. Luego les ofreceremos esa entrevista integrada de los integrantes, valga la redundancia, del Motoclub La Trazada de Medina del Campo. Vamos a ir adelantando también más cosas de cara a la Semana Renacentista porque les vamos a enseñar ahora todos los carteles que ya se han editado, que son muchos, de los diferentes eventos de la Semana Renacentista. Están desde el Tercio de Cristóbal de Mondragón, pasando también por la Orden de la Caballería de la Jarriel Grifo, con su día grande, que se incluye también dentro de esa Semana Renacentista. También el programa, por ejemplo, que hará durante la feria otros grupos, que por ejemplo ya repiten este año en Medina del Campo otra vez, el grupo de abanderados, que viene en este caso desde Italia, desde Arezzo, que estarán también con esas grandes banderas, con ese gran baile que montan siempre en las calles de Medina del Campo, aunque este año estarán acompañados de caras nuevas de Medina, que se sumarán a este particular baile. Otro cartel que se ha editado, y son muchos, como les decimos, es la visita a Medina de la infanta Isabel y el rey Alfonso. Además habrá una escenificación sobre este hecho histórico, la primera vez que llegó la Corte Real a la Medina de las Ferias. Algo que no falta nunca tampoco es el día de la quema de Medina, con la actuación este año de Mayalde. Habrá también una charla sobre pintura, en este caso incidiendo en el aspecto cultural y turístico, y también una visita guiada sobre los siete linajes en la Villa de las Ferias. También, por supuesto, se han editado otra serie de carteles, como por ejemplo con eventos alternativos, con un curso durante la feria, en este caso de danza medieval y de Portugal, que también van a venir a impartir algunos cursos sobre esa danza, en este caso portuguesa, que también está presente en la Semana Renacentista. También tendremos lo que es la parte musical, música celta en la plaza, y por las calles también con Isera, y habrá también música y actuaciones, en este caso más de nuestra tierra, actuaciones tradicionales castellanas, con un encuentro de jotas castellanas. También un taller de animación musical, y tampoco faltará este año el torneo de la mota, que repetirá este año, esperemos también con mucho éxito. Tampoco faltarán, por ejemplo, las veladas en el Palacio Real Testamentario, y es que recordamos que tan solo queda un mes justo para que Medina del Campo ya esté inmersa en el medievo. Por el momento estos carteles ya se están editando y lucirán dentro de poco ya por las calles de Medina del Campo, anunciando otro gran evento turístico para la Villa de las Ferias. El SEPE, es propietaria del Parque Logístico Industrial de Tordesillas, ha encargado ya las obras del nuevo acceso desde la autovía del noroeste, desde la A6, con el objetivo de que esté terminado al final del año. Los trabajos, que tienen un plazo de ejecución de seis meses, se han adjudicado finalmente por 1,36 millones a Ferrovial Agromán. Si bien a esta partida se unen otros tres contratos menores, por importe de 71.000 euros, lo que supone una rebaja incluso del 46% respecto a la licitación de 2,6 millones. De esta forma, la conexión directa a la red de autovías estará terminada en diciembre, con unos tres meses de retraso sobre el calendario fijado a finales de 2014. La empresa pública, escrita al Ministerio de Fomento, había comprometido 2,3 millones y el Ayuntamiento de Tordesillas 331.000, ya que el enlace y la glorieta prevista en la carretera Nacional 6, que garantiza la conexión con todas las direcciones, se construirá con un solo proyecto. El presupuesto de los cuatro contratos, adjudicados por SEPE, la pasada semana, pendientes de que se formalicen, incluye las obras, la dirección facultativa y el control de calidad de los trabajos y la revisión de la seguridad y de la salud. El montante previsto en la licitación de estos expedientes ascendía a 2,6 millones, por lo que la empresa pública ha obtenido un importante ahorro durante el proceso de contratación, especialmente en el contrato de obras, donde la baja de adjudicación ha sido del 54% después de que participaran incluso 37 empresas. La cosecha de cereal se ha generalizado ya en toda la provincia y los rendimientos son muy distintos dependiendo de las diferentes zonas. Los agricultores están sorprendidos por el buen comportamiento que están ofreciendo algunas comarcas. Sin embargo, la zona sur de la provincia, especialmente la comarca de Medina del Campo, está siendo un desastre, más que un desastre, según ha destacado el presidente de la Cámara Agraria de Valladolid, Ignacio Arias. La mayor parte de las parcelas ya se han cosechado en esta parte de la provincia y muchas de ellas han quedado únicamente para pastos, mientras que las que sí se han aprovechado han ofrecido un rendimiento que oscila entre los 400 y los 1.200 kilos por hectárea. Eso ha hecho reaccionar a la institución cameral que solicitará ante la Junta de Castilla y León que al menos la zona sur de la provincia sea declarada como zona catastrófica para que los agricultores que se han visto afectados por la terrible sequía vivida en esta campaña tengan algún tipo de ventaja a la hora de pagar sus impuestos. De la misma forma, la Cámara Agraria también solicitará algún tipo de ayuda directa para los agricultores que lo han perdido toda esta campaña. Y en cuanto a sucesos, dos personas han resultado heridas como consecuencia de un accidente registrado en torno a las 3 de la madrugada de este lunes, el día 13, que ha consistido en la colisión entre un camión y un coche piloto de una cosechadora en la A6 en Tordesillas, en sentido La Coruña. Como consecuencia de este accidente se tuvieron que cerrar los dos carriles de la A6 entre el kilómetro 168 y 181, es decir, entre Rueda y Tordesillas. Al parecer, el camión colisionó por alcance contra el coche piloto de la máquina cosechadora y se despeñó por un terraplén para terminar en el puente del río Duero. De hecho, la cabeza tractora cayó al río mientras que el resto de la carga permanecía en la vía, lo que dificultaba la circulación. En el lugar de los hechos, los facultativos del SACIL atendieron a una mujer de 48 y a un varón de 25 años a quienes se les trasladó después al Hospital Río Ortega de Valladolid. Además, parte de la carga, botellas de detergente acabaron en el Duero, por lo que los bomberos estuvieron después trabajando en la zona con un Zodiac para recuperarlas y que no se contaminase el río. Y además, también los bomberos de Medina del Campo han actuado esta semana ya en el accidente en la A66 en el que se ha intervenido junto con los compañeros de Ríosé con otro accidente de tráfico. Vamos con el repaso a la prensa. Como todos los días, empezamos con la voz de Medina. En este caso, empiezan hablando fundamentalmente de ese teatro que tenemos ahora mismo en la seca, de esa muestra de teatro, la seca, fiasco escénico a cargo de la tercera frontera en la muestra de teatro. También nos habla de Medina del Campo, por supuesto, Emiliano Allende, pregonero de San Antolín 2015 en Medina del Campo. Una noticia que además ya va avanzando un poquito San Antolín, por lo tanto, van a poder encontrar más noticias también referidas ya a las fiestas de San Antolín en la voz de Medina de este sábado. La Junta prorrogará el servicio de acompañantes de transporte escolar, en este caso cuando todavía no ha empezado el colegio, de hecho muchos ni están pensando en ello. Y también tenemos más noticias, en este caso dentro de Diputación, los alcaldes de Villaverde de Medina y de Fuente del Sol, vocales de Sodeva, y centrándose también en Serrada. Serrada se pone guapa y se adereza con artísticos espantapájaros, una noticia que nosotros les contábamos la semana pasada. Pasaríamos ya a Medina del Campo de nuevo, el 2 de septiembre se lidiará el toro de San Antolín, esa noticia que nosotros les hemos avanzado, pero que van a poder encontrar en profundidad en el semanario. Y la seca, Caricato, pasó sin pena ni gloria por la muestra de teatro. Como ven, la voz de Medina centrada mucho en lo que ocurre en el teatro, en este caso en la seca. En norte de Castilla, dos heridos tras chocar un camión, con un coche en las seis en Tordesillas, Copa Boca invierte cinco millones en Tordesillas para abrir una segunda bodega, y también, en este caso, Emiliana Allende pregonará el primer San Antolín de Medina sin guardesanidad más, aunque, como les tenemos que decir, y matizamos esta noticia por lo que hemos podido saber por parte de la Concejalía de Festejos, es que todavía no se ha cerrado el periodo de inscripción para esas jóvenes que se quieren apuntar, como en este caso, representación de la juventud en el Ayuntamiento de Medina. El plazo todavía continúa abierto, unos cuantos días más. El día de Valladolid, la Cámara Agraria solicitará que, en este caso, se declare catástrofe, también en algunos puntos de nuestra comarca, y Copa Boca invierte cinco millones en Tordesillas para abrir su segunda bodega.